Bien, ¿por qué los pastores o la asociación ministerial es importante que conozcan este asunto sobre educación en adicciones? Porque no somos consejeros solamente, sino que los pastores necesitan una formación adaptada y adecuada a cada caso en concreto. Y para eso es necesario formarse. ¿Y por qué es necesario formarse? Porque la adicción no es un problema de conducta. Sí, repito, la adicción no es un problema de conducta. Se pueden prevenir conductas que no conlleven una adicción, claro, pero nos vamos a encontrar con las personas que no tienen problemas de conducta adictiva y pueden aprender y personas que ya han cruzado esa línea. Como pastores, como consejeros, como educadores, más allá de la primera consejería y el apoyo humano, familiar, personal, profesional incluso, se deben entender cómo funciona una adicción, de qué tipo de adicción hablamos, cuál es el entorno del sujeto y de esta manera poder ayudar mejor contando con el apoyo de la propia iglesia, de la familia, de los organismos ya existentes existentes en las iglesias y en la sociedad y hacerlo de manera programada, eficaz y efectiva. Por eso es importante que los pastores sean formados en adicción.